decía science en su cuenta oficial de instagram subiendo contenido que vuelve loco a todo el mundo como pueden ver aquí en las imágenes el arte en ella es una exclusiva todos los días veamos aquí lo history que ha puesto recientemente los stories mira qué rico mira eso mira eso wow esto es de portada esto es de portada me acuerdo que será de de miley cyrus que canción sona que canción sota qué cool qué cool y le queda muy bien ese estilo retro hermosa y me recuerda mucho a selena pleno hermosa delicioso sesión de fotos seguramente será para el nuevo lanzamiento están preparando muy bien el enfoque bueno por la falta de luz de color más que todo de color no entiendo muy bien el vestido pero de verdad que le queda bien entender entender no quiere decir que no me gusta está qué rico porque estilo más más blanco y negro black and white que le queda muy bien que le queda muy bien que le queda muy bien portada para la nueva canción mira eso wow empoderadísima de verdad que le luce lo que se ponga hermosísima y esto es que qué gesto mi gente qué es esto uy 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 para mí que esto es parte del escenario de la nueva canción sí señor primicia adelanto adelanto para todo el mundo ella tiene mucho talento está dibujando un ojo con anillo de saturno y aquí estoy yo gozando lo que hago solo porque a mi hermana no le gusta pero bueno bueno esto habla mucho de ella que quiere complacer a los demás pero realmente acuérdense que cuando una hace un dibujo tiene que gustarle a uno primero pero atacando muy bien tiene que gustarle va porque es para ella a vale 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 retiro lo dicho no sabes que diseñamos chicos para esto hermoso pues un tatuaje a cool me gusta mucho cómo se ve lo que van haciendo allí ese ojo se ve tan real y le hace zoom y todo super real se ve me gusta super real me gusta mucho cómo está quedándole ese ojo a cesia sainz hace nada que lo hizo qué cosa más increíble me quedo con eso fascinante guau qué talento qué habilidad y él misma lo graba y lo está dibujando con una mano graba y la otra ah bueno ahí está ya vimos por dónde va bastante iluminati esto será que hay algo aquí siempre he dicho que los artistas tienen esos secretos así quedó opa si si la primera era muy iluminati simbología simbología qué opinan ustedes espero que les haya gustado estamos a la espera del nuevo tema también suscríbete para que no te pierdas la primicia aquí en tu canal y como siempre digo do you know bra